Esta semana se estrenan por un lado dos secuelas y por el otro animación y películas basadas en obras literarias. Y en la sección de críticas hablamos de una película que está basada en un cómic de acción. Todo esto en Objetivo Cine. ¡Comenzamos! Empezamos el programa de hoy con Cine Español, como no podía ser de otra forma en este mes de marzo, en el que se han estrenado varias películas españolas de gran calidad. En su tercera entrega, dirigida por Paco Plaza, nos muestra el origen del virus y se culminará con la cuarta y última entrega, Rec. Apocalipsis, de la mano de Jaume Balaguero. Terminamos un mes de marzo extraordinario para el Cine Español con la tercera entrega de la saga Rec, en la que veremos el origen del virus, situando este film como una precuela de las dos películas anteriores. ¿Qué? 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 Sin Llama Balaguero, Paco Plaza asume por completo la dirección de esta película, con Leticia Dolera y Diego Martín en los papeles principales. ¿Qué? 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 Como podemos ver en el tráiler, toda la trama de esta entrega transcurre en una boda, con todo lo que ello conlleva. Cita obligada para los amantes del género zombie, y por consiguiente de la saga Wreck, uno de los fenómenos españoles más importantes de los últimos años. No os habéis enterado de nada, pues vais a flipar. Hoy es mi día. La única gran producción de animación que se estrena en este mes de marzo que está a punto de acabar es Lorax en busca de la trúfula perdida. Una película basada en la obra del escritor y caricaturista Dr. Seyus. Llega la segunda parte de Furia de Titanes, el blockbuster de esta semana, cuyo único interés es conseguir la mayor recaudación posible en taquilla. Los dioses estamos perdiendo nuestro poder. Creíamos que los titanes serían prisioneros por siempre. Tras el gran éxito de taquilla que supuso Furia de Titanes, apoyado en parte por haberse estrenado en plena revolución del 3D, era más que evidente la realización de una secuela, dirigida en esta ocasión por Jonathan Lipsman, responsable de Invasión a la Tierra, película que pudimos ver el año pasado. La historia se desarrolla 10 años después de su antecesora y nos encontramos con una conspiración de los titanes, liberados por la debilidad de los dioses, contra Zeus, señor del Olimpo. De nuevo, el destino de la humanidad queda en manos de Perseo. Repiten Sam Worthington, Liam Neeson y Ralph Fiennes, a los que se suman Rosa Moonpeak y Bill Nighy. Ira de Titanes intentará repetir los números de su primera entrega, que a su vez era el remake de un mítico título de los años 80. ¿A qué estás esperando? Y el último estreno de esta semana es La Caza Recompensas, una película basada en la obra de Janet Devanovich, una de las escritoras americanas más populares y cuyas novelas están protagonizadas por Stephanie Plou. Tengo una mala noticia, me han echado de la sección de lencería de Macy's. Cabrones, ¿a quién no le gusta un tanga bonito? Vamos. Y me quedo sin coche en 10 minutos. Para terminar, una comedia romántica que nos llega desde Estados Unidos, dirigida por Julianne Robinson, la directora de La Última Canción. La protagonista del film, Stephanie Plou, recién divorciada y despedida de su trabajo, se ve envuelta en la búsqueda de un policía acusado de asesinato, para poder conseguir la recompensa. Este policía resulta ser el chico del que estaba enamorada en el instituto. Las putas siempre saben algo. Si quieres que Lula te pase información, tráele un tentempié. ¿Un tentempié? Tengo hambre. Katherine Hay es la protagonista de la película, que ha sido vapuleada por la crítica y el público votante en internet. Y ahora os dejo con mi compañera inmaculada, a ver con qué crítica nos sorprende esta semana. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más y esta semana le ha tocado el turno a Paco Garrido, que nos trae la crítica de una película que ha sido realizada en 2010 y protagonizada por Bruce Willis. Se trata de Red. No hagas movimientos bruscos. Red es la adaptación cinematográfica del cómic de Warren Ellis y Callie Hammer, en el que un agente secreto retirado, Frank Moses, encarnado por Bruce Willis, se enamora de una teleoperadora. De esta manera sobrepasa una línea anulada a lo largo de su vida profesional. Sin embargo, todo comienza a truncarse cuando intentan asesinarlo por estar implicado en una antigua operación. Aunque luchará no solo por sobrevivir, sino por cuidar de su amada. Para ello, busca antiguos compañeros de batalla, el esquizofrénico John Malkovich, la letal Helen Mirren o el tranquilo Morgan Freeman. El resto de películas se podría resumir en un club de jubilados jugando con pistolas, metralletas, misiles, granadas y demás objetos que hagan daño y exploten. A pesar de las grandes y exageradas dosis de acción, el carácter que predomina en la cinta es cómico, un sentido del humor que no se pierde a pesar de las heridas o de la tensión del momento. Dichos momentos de alivio casi siempre están estructurados sobre el catetismo adorable de la teleoperadora o la lucha intergeneracional entre los veteranos y los nuevos agentes. Por lo demás, es una película en la que Bruce Willis hace de John McClane fuera de la saga La Jungla de Cristal, por lo que ni su cara de enfado ni su sarcasmo sorprenderá al espectador. Por lo contrario, estamos ante un largometraje bastante efectivo para divertirse alrededor de dos horas, echarse más de una risa y dispensar la mente. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que seguimos en las redes sociales y en nuestra página web www.objetivocine.es Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima Cinefilos. ¡Gracias!